Unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal adelantaron un operativo de control a vehículos en el sector de comercio en Valle dupar, logrando con esto la recuperación de una camioneta y un auto hurtados. El primer caso que se adelantó en la calle 19B en la vía pública del sector conocido como El Boliche, donde al momento de realizar labores de verificación e identificación de vehículos y motocicletas, se observa una camioneta marca Mazda, a la cual se le solicita consulta por el aplicativo de la Fiscalía General arrojando positivo para el delito de hurto agravado mediante requerimiento de la Fiscalía 29, local de La Paz, fecha de la pérdida del carro, 4 de abril de 2021. De igual forma, en la calle 20B del barrio El Carmen es recuperado mediante antecedentes el vehículo Kia Picanto por el sistema SPOA de la Fiscalía, equipo de averiguación de responsables en Barranquilla por el delito de hurto desde el mes de abril del año 2018. En lo corrido del año, en Valledupar fueron recuperados 35 vehículos y 106 motocicletas. De igual forma, en el departamento, 38 motocicletas y 11 vehículos. El día de ayer, en planes operativos que se vienen realizando relámpagos en la ciudad de Valledupar, por nuestro grupo de intervención de investigación de automotores de la Sijín, se logró la recuperación de dos vehículos. Uno de ellos, marca Mazda, el cual había sido hurtado en el mes de abril en el municipio de La Paz Cesar y otro que había sido hurtado en el mes de marzo del año 2018 en la ciudad de Barranquilla. Estos vehículos ya fueron puestos a disposición para inmediatamente contactar a sus propietarios y devolver de esta manera estos bienes inmuebles que fueron hurtados a estas personas y recuperar su patrimonio económico.